manipular un pueblo. Hoy en este país no hay un mexicano que no tenga un celular en la mano. Claro. Ustedes. No pueden pretender que tú vas a manipular a la gente como tú quieras. Por eso, hoy, un ejemplo, Marta, se habla, un ejemplo de esto. Mira, dice que periodistas que publiquen imágenes, videos, o información sobre acciones de los políticos, funcionarios, o cualquier otra persona, sin autorización enfrentará demanda. Bueno, pues demándenme. Demándenme, charlatanes. ¿Tú sabes por qué? Porque la Carta Magna, la Carta Magna de la República Dominicana, llámese la Constitución Dominicana, me da el derecho a la libertad de expresión. Usted es funcionario público. Usted no quiere que yo hable de usted. No sea funcionario público. Sea funcionario de la Presidente, no de la Presidencia. Para que yo no pueda hablar de usted. Porque obviamente ya usted es un empleado privado. Yo no me tengo que meter en... Pero si usted es público, usted va a meter preso a medio país porque a usted, obviamente, el pueblo no le va a dar su derecho a la libertad de expresión. El artículo 49, yo creo que, Marta, garantiza la libertad de expresión de todos los dominicanos. Y no faculta a ningún político, a ningún senador, a ningún diputado que hagan cambios de la Constitución en ese sentido. lo que pasa es que ellos lo que pasa es que ellos ponen por encima ellos hacen lo que le da la gana y lamentablemente el presidente permite eso en nuestro país y él no está en ningún presionado. Él voluntariamente aceptó falso de que esté presionado. Discúlpame, Marta. Pero tú sabes de que yo me di cuenta ayer que hay una Policía Nacional jarta del ultraje que le tienen, de la humillación que le tienen a la Policía Nacional y a los militares de la República Dominicana. Ellos están jartos, están frustrados. Nuestros policías y militares de la República Dominicana están frustrados de estos malditos políticos que hay en República Dominicana, de estos diputados, de estos senadores que obviamente no representan el derecho de los militares ni los policías en la República Dominicana. ¿Qué derecho humano ni qué derecho humano me ven había hablando? Si maltratan a la gente y quieren destruir la policía, quieren destruirla. Bien, yo le digo a los policías, a los militares, sígueme, sígueme para una nueva nación dominicana en que tú seas lo que verdaderamente fuiste creado como un soldado de la patria, no como un trabajador doméstico al servicio de todas las instituciones que quieren ver desaparecer la República Dominicana. porque a ti, militar, policía, que siempre te hablo con respeto, cuando dejes de existir la República Dominicana, te van a mandar para tu casa. y ese día te vas a acordar de este loco que salía a las calles a defender tu derecho y tú te llevabas de los malditos políticos de República Dominicana que no están velando por los derechos de los militares en la República Dominicana. Que digan lo que quieran de mí. Yo solamente apoyo la lucha del pueblo. Entre ellas están los militares y policías de la República Dominicana. Yo no soy enemigo de la policía ni de los militares. Ellos son víctimas de las manipulaciones de estos políticos corruptos que ha dado luz en la República Dominicana lamentablemente. Entonces nosotros tenemos que abrirle los ojos a todos los militares y policías de la República Dominicana. Quien te diga a ti policía y militar, tú le vas a hacer caso a ese loco. Sí, llame caso que este loco no te engaña. Este loco te dice la verdad. No es verdad. No es verdad. ¿Eh? Que yo voy a permitir que tú duermas en una cañada, que tú duermas en una casa cayéndote el agua con goter y de todo y esos apartamentos sean para invasores de la patria dominicana. Jamás policía y militares. Y nosotros lo hemos visto, nosotros lo vimos cómo salieron corriendo las gentes de migración y es que ellos les tienen prohibido ponerle un dedo a un haitiano. Ellos son lo del cuerpo del orden. Pero nuestro nuestro trabajo es hacer que los militares y los policías verdaderamente se sienten ser útiles a la patria. no muchachos demandados para que estén reprimiendo al mismo pueblo dominicano. Yo quisiera que los policías agarren y se rebelen y vengan conmigo a ver si en un apartamento de esos va a amanecer al otro día un invasor. ¿Eso que es imposible? ¡Es intolerante! No me hablen de racismo ni nada. ¡Es intolerante! Que mis militares y policías de la República Dominicana estén viviendo en precariedad y los enemigos de la patria que no quieren saber de nosotros estén en un hotel de cinco estrellas. Así no, señor presidente. Así no. Y en este país verdaderamente los militares y policías tienen que abrir los ojos. Se lo digo yo manisolando. Pues pueblo dominicano abran los ojos. Abran los ojos porque son nuestros derechos los que estamos perdiendo. Es nuestros derechos para dárselos al pueblo haitiano. Nosotros tenemos que luchar en contra de esos organismos internacionales que son los que han puesto las reglas en nuestro país por el presidente y los anteriores que han traicionado nuestra nación. No tienen vergüenza que estén libres en la entrevista que hizo un periodista que no hizo un periodista donde usted le dijo toda la verdad obviamente como ustedes ven varios movimientos mande y primero habla el primero. Dígame su nombre por favor. Es mi nombre mario torano el presidente del pueblo de los años antiguo orden dominicano con la participación mejor que el partido y la representación del pueblo dominicano. Es imposible que esto se hizo para el pueblo dominicano y que los pocos dominicanos que se intenten el bien salir con miedo dejar abandonado su propiedad perdiendo dinero porque esto se ha convertido en una plataforma de los ancianos hostiles con la representación del pueblo dominicano. Nosotros decidimos que el gobierno haga una auditoría seria para ver a fondo quiénes son los que bajaron los que bajaron todos estos apartamentos porque estos no son apartamentos para venderlo y alquilarlo. Daniel y su gente. Entonces hay que hacer una auditoría para ver por qué viven tantos haitianos aquí en la ciudad de Jorba. Entonces nosotros no podemos permitir que ellos ya se crean más allá de la capacidad de nosotros hacerles cualquier enfrentamiento y estén ya y respetando las autoridades como yo lo hicieron la última vez. Nosotros vamos a ver. Nosotros vinimos dispuesto a lo que sea. Si nos tiraba a piedra nosotros le íbamos a tránsito a toditos porque nosotros no somos la policía. no somos la policía. Porque aquí hay que dar aquí en este país hay que hay que dar una demostración que todavía quedamos dominicanos para defender la patria. Que no es que nadie va a venir de que hacer diablo saliendo del infierno en que ellos viven en Haití para quererlo venir a ser un infierno republicano dominicanos. Primero muerto que arrodilla. Hay muchos incluso muchos propietarios de constructoras que prefieren contratar a los ilegales para pagar menos la jornada laboral. ¿Cómo usted califica a estos empresarios burgueses que están dedicados a ese tipo de violaciones a las leyes dominicanas? Estos empresarios ellos contratan haitianos para no pagar lo que realmente pagan porque son unos ladrones. No hay que darle ese voz. Son unos ladrones porque cuando hacen un contrato ese contrato le hacen hasta vía adentro y la construcción que al principio salía en un millón de pesos salen 100 millones de pesos. aquí hay dinero para pagarle a un obrego dominicano 15 dólares la hora. Ellos dicen que los dominicanos son vagos que no les gusta trabajar. No, no, no. Pendejos que no somos. Pendejos que no somos. Porque usted no un no va a venir a pagar lo que usted quiera cuando la cosa dice otro precio y el que usted está cobrando. Porque el día que aquí se paga 15 dólares la hora las mujeres te mandan a trabajar váyanse vago a trabajar vaya a buscar cuántos pero nadie quiere que los exploten entonces estos empresarios explotan a los salchianos nosotros no estamos diciendo que no ¿me entiendes? Pero nosotros los dominicanos no vamos a trabajar por lo que ellos le pagan a huentear. cuéntanos ¿qué están dispuestos a hacer ustedes y qué han hecho en otras comunidades del país a través de este movimiento donde ustedes han despertado el sentir de una patria que está dormida? Cuéntanos nosotros estamos dispuestos hemos venido aquí a hacer lo que no pudo hacer migración ni la policía por culpa de los políticos que no se lo permiten nosotros vinimos dispuestos que si nos tiran piedras nos tiran tiros también le vamos a tirar si veíamos a un apartamento lo íbamos a sacar y volvemos y ahora vamos a volver más porque vamos a movilizar gente de toda la provincia y venimos armados porque nuestro país lo vamos a defender por encima de los políticos y de todo que se mete en el medio delante este país es de nosotros y lo vamos a defender y lo hemos hecho en diferentes comunidades hemos mandado el país entero todos estos movimientos unidos y más gente que falta que esto fue de un día para otro que no nos vamos a rendir que se preparen que ahora es que comienza si no lo hacen las autoridades y los políticos lo vamos a hacer nosotros a la mala ¿han recibido represión de parte de las autoridades amenaza, acoso? no nunca cuéntanos nunca estamos defendiendo lo que ellos tienen que defender y lo estamos defendiendo ellos mismos imposible y que la policía sabe que es injusto que entre ellos que sea un policía o un militar y república dominicana viviendo a la orilla de un río que todos invasores e irrespetuosos de la patria estén viviendo en cómodos apartamentos que ni en su país no lo vamos a tolerar no lo vamos a aceptar no importa que tengamos que quemar todos estos apartamentos ¿por qué lo vamos a hacer? usted ha sabido que en los últimos años los militares que están custodiando la frontera en nuestro país y se han visto amenazados por los haitianos que lo apedrean cuando existen régimen de consecuencia y les falta la narga a los 20 vellos ya ellos ya ellos se han llegado a creer que los haitianos no tenemos miedo nosotros no lo tenemos miedo ni haitianos nada más solamente para dónde usted va para dónde usted va usted va a tirar al agua porque ellos pueden cruzar para acá pero ve tú cruzar para aquel lado ¿cómo usted califica esos secuestros que han hecho a conductores dominicanos a empresarios incluso hasta un diplomático dominicano lo secuestraron allá ¿cómo usted califica ese atroz que hacen los haitianos en su país? mira tú el que vaya a joder para Haití debe de ser para que no vayan a joder para Haití porque todo todo el dominicano sabe la situación que hay en Haití y tú sabes que hay una situación que hay y lo mismo que hay que asegurar que eso va a fallar y eso todo usted que se encuentra que lo que eso se va a entrar en Haití ¿qué te va a buscar en Haití? al dominicano no le gusta que le hable como yo le estoy hablando pero eso es la realidad la verdad la verdad usted no tiene nada que un quien en Haití en Haití pero el presidente se pronunció hace unos meses que las parturientes que están ocupando el 100% de nuestras de nuestras camas él se pronunció al respecto y dijo incluso fue amenazado hasta por la NUR la organización que tiene que ver con el estatus migratorio a nivel internacional en cuanto a eso eso cuento porque porque cada día vemos más haitianas eso es para que nosotros nos tranquilicemos la ONU le dio una orden al presidente que meta preso a nosotros los patriotas y nacionalistas que andamos defendiendo a nuestro país aquí estamos si metemos preso prendemos el país porque tenemos que preparar el payetero patrio muerte patrio muerte patrio muerte parte de 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 lo que sucedió Mart eh allá en la ciudad de Juanbo llegamos sin miedo eh a defender lo que es nuestro nuestra república dominicana y nuestro derecho como dominicano yo no fui a defender derechos de rusos ni de italianos ni de americanos de dominicanos y el dominicano tiene que abrir los ojos sobre esta situación en que nos están eh eh envolviendo sectores internacionales que obviamente quieren favorecerla eh quieren hacerse lo gracioso con un con otro jodiéndonos a nosotros el pueblo dominicano a ti no te gusta que yo hable así pero yo soy así adelante mire eh esto no se trata de una de porque a un haitiano o a muchos haitianos se les ocurrió no dominicanos esto no es así esto es una agenda muy bien planeada organizada y financiada ¿verdad?